Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog el día de hoy se preguntarán dónde te encuentras lilacs el día de hoy me encuentro en las clásicas en las tradicionales un lugar muy turístico y muy llamativo de aquí de la playa de ciudad madero me encuentro en la glorieta de las sirenas como logran apreciar está aquí a mis espaldas se preguntarán qué andas haciendo aquí lilacs que hay de interesante en este momento ahorita se ha lanzado un comunicado en redes sociales sobre qué van a retirar está tan tradicional y lugar turístico de aquí de la playa que la verdad para alguien que pues ha vivido toda su vida aquí desde lo personal yo les puedo decir que esto es algo muy muy personal para mí porque pues yo desde chico pues en lo largo que he venido aquí a la playa y todo eso pues ha sido algo muy característico y enterarme de que la van a retirar es como que espera por qué pero pues obviamente para todo esto pues tiene un motivo una razón del por qué la van a retirar ahorita les voy a mostrar cómo logran ver pues es una glorieta como lo lleva su nombre es una glorieta y pues todo esto no vienen carros de aquel lado por este lado también y todo eso no pero pues por lo cual ha sido un motivo de accidentes así es accidentes es por eso que se ha dado el comunicado que pues se va a retirar lamentablemente pues si es como de que por qué lo van a hacer es un lugar muy característico aquí como para que lo retiren entonces nos vamos a dar una vueltita por aquí por la glorieta para que pues ustedes también vean no cómo es todo esto vamos a cruzarnos con cuidado porque la neta si es un lugar muy peligroso que digámosle y pues ya aquí está la glorieta la famosísima glorieta las sirenas vamos a subirnos porque la neta si está bastante amplio muy alto la verdad nos llegamos y pues obviamente aquí pues suele haber agua no me imagino y pues aquí está la tradicional glorieta de las sirenas por aquí pues está una placa no vamos a hacer un poquito de son para que ustedes lo vean pues ahí lo dicen no dice o realizada por el llamadero 1996 1998 siendo presidente jorge sosa por algo así amigos ahí están y así es amigos vamos a darnos un recorrido de aquí no de la glorieta vamos a darle una vuelta de 360 para que ustedes también aprecien el estado en que se encuentra ahorita la verdad es algo muy característico pues que lamentablemente le vamos a tener que decir adiós decidimos venir aquí pues para documentar todo esto no para estar antes y en el después de esta famosísima glorieta y bueno amigos así nos despedimos de esta tradicional y turística glorieta de aquí de ciudad madero la verdad pues si la vamos a extrañar pues vamos a esperar no más que nada como queda remodelada como queda si la quitan completamente toda así que pues espero que les haya gustado este mini blog de aquí de ciudad madero suscríbanse compártanlo y sobre todo pasen la chiva yo soy lilacs nos vemos hasta la próxima bye bye